Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para un nuevo juego que se llama Slendytubes 3. Muchos ya lo conoceréis, me lo lleváis varios días pidiendo que lo subiera al canal, y la verdad es que tenía ganas de probarlo, tenía ganas de darle una oportunidad al juego, pero como veía Slendytubes 3, yo daba por sentado que si no habías jugado el 1 y el 2, no podías jugar este 3 sin enterarte de las cosas. Pero me dejasteis por Twitter, me dijisteis varios por Twitter que este era un juego independiente porque realmente los otros solamente habían sido juegos multijugadores. Esta era la primera vez que se creaba un modo historia como tal, y la verdad es que he visto alguna cosa y tengo bastantes ganas de probarlo, así que no me enrollo más. Además es un juego que, o sea, ha creado como mucho hype a lo largo de los años, la demo salió hace muchísimo tiempo, y un detalle muy bueno del juego es que a pesar de ser un juego indie, mirad la cantidad de traducciones que tiene. Este juego fue descargado de Theoworks.com, os dejaré el link en la descripción, es totalmente gratis, o sea, es un juego gratis Theoworks presenta. Vale, aquí estamos, es el Nituvis 3 Campaña. Le damos directamente a Nuevo Juego, yo creo, Nuevo Juego. Ahí se ve que está, está Tinky Winky y algo extraño a su izquierda. Capítulo 0 Vivieron juntos en una casa como un domo, en un paisaje encajonado conocido como tierra principal. El grupo era como hámsters en una jaula, sin saber que estaban siendo monitoreados en un área fija. También vivían con una máquina artificialmente conocida como No-No, la aspiradora, ¿no? El guardián teletubbie monitoreaba el comportamiento de los grupos y lo documentaban en una base de datos. Se aseguraba de la salud de los grupos y de que el mismo no deje el área. Tras los años, el guardián desarrolló un fuerte vínculo con el grupo, disfrutando verlos. A pesar de que el grupo no sabía de la existencia del guardián, un día las cosas salieron horriblemente mal. Empezamos. Es Po. Mirando al... al infinito acero. Ah, no, no, no. Ah, vale, no, no. Es un hermoso día. Dice, hola, no, no. Es lindo y cálido. Prefiero los crímenes fríos. Hola, no, no. Hola, no, no, dice Po. Saludos, Po. ¿Por qué estás aquí fuera solo? Todos te extrañan. Me estoy divirtiendo. Solo disfrutando de la vista. Nada de tu incumencia. Solo disfrutando de la vista. La vista del lago hoy es maravillosa. La estoy aprovechando. Lo que veo es peligro. No soy a prueba de agua. Eso apesta. Deberíamos conseguirte un impermeable. Deberíamos conseguirte un impermeable. Eso sería práctico. Deberías ir a casa. No has comido hoy. Sí, ya acabé aquí, de todas formas. Vamos. En realidad, me quedaré aquí un rato, dice Nono. O sea, me estás echando para quedarte tú. Está bien. Nos vemos luego, Nono. Adiós, Po. Estaré en casa pronto. Me pregunto qué estará haciendo el resto. ¿Comer? ¿No? Me hace gracia que tengas distintas líneas de diálogo. Un conejito. Theoworks presenta. Este es Dipsy, si no me equivoco. Slendytubis 3. Traducción por Santicum. Este es el guardián, ¿no? Entiendo. El que ha dicho que era un teletubis blanco. Con ese sombrero de piel de vaca. Y ahí va Po caminando. Po, no hay lugar como el hogar. Me puedo mover. Sif, correr, interactuar. Tinky Winky. Po volvió. ¡Hurra! ¡Eh, oh! Hola, Tinky Winky. Ahí. Vale, que es con el ratón. Hola, Po. Me está dando hambre. A eso venía. A comer. Amigual. Vamos adentro y consigamos... ¡Tubipapillas! Ok, pero deberías hablarle a Lala primero. Ha estado preocupada todo el día. Aquí está Lala, preocupada. ¿Qué pasa, Lala? ¿Qué te cuentas? Oh, hola, Po. Suspiro. ¿Estás bien? No, tuvo un mal sueño anoche. Era sobre nosotros y cosas malas pasaban. Pero no puedo recordar qué. Suena tenebroso, pero solo fue un sueño. Intenta olvidarlo. ¿Quieres jugar? La verdad, no estoy de humor como para jugar. Si le pregunto otra vez si estás bien, no. Tuve un mal sueño. Entonces le tengo que decir adiós. ¡Sí! Venga, hasta luego. Pelota de Lala. Le he dado como a interactuar. ¡Pum! ¡Ey! ¿Por qué hiciste eso? Está bien. De todas formas, no quería jugar con ella. ¡Hala! Ha sido un plan capullo. ¿Puedo ir a recuperarla? ¿Podemos ir a recuperar la pelota? Vemos los teletavis por ahí a alejarse, pero no veo la pelota. No sé, yo digo... A ver si alejándome un montón veo la pelota por ahí, pero nada, estábamos lejísimos. Es un detalle gracioso que te puedas alejar tanto. Me deja interactuar con las flores. Voy a ver si me dejase coger a lo mejor unas flores tipo para regalárselas a Lala. Son tan hermosas. ¿No? Vamos a probar a hablar con ella otra vez. ¿Segue disgustada? Hola, Poe, suspiro. ¿Estás bien? Nada, lo mismo. No nos dice nada nuevo. ¿Quieres jugar? Ya no hay pelota. La verdad no estoy de humor para jugar. Venga, chao. Pues... Por aquí hay un camino. Pero yo imagino que tendremos que entrar. He intentado interactuar con las flores, pero no pasa nada, así que vamos para adentro. Entrar a la casa. Vamos a comer unas tubipapillas. ¿Entrar a la casa? Nada nos retiene aquí dentro. Ahí está Dipsy. ¿Qué pasa, loco? Energía, encender. Vamos a darle candela. La energía está encendida. Hora de hacer papillas. ¿Qué pasa, Dipsy? ¿Qué te cuentas, compañero? ¿Hablamos? ¡Ey, Dipsy! ¡Ey! ¿Ya encontraste tu sombrero? No, se perdió hace tanto que no puedo ni recordar cuándo lo perdí. Lo encontrarás eventualmente. Estoy seguro. ¿Sabes cómo encender la máquina de papillas? Creo que es el interruptor. Vale, ya lo he hecho. Ahora recuerda, gracias. Venga, hasta luego, Dipsy. Voy a por unas tubipapis. Supongo que esta es la máquina de hacer tubipapillas. ¡Oh! La máquina se rompió. De nuevo. Supongo que debo arreglarla. Por favor, apresúrate. Tengo mucha hambre. Voy a buscar la caja de herramientas. ¿Dónde está la caja de herramientas? ¿Aquí hay algo? Linterna. Aún funciona, pero no la necesito ahora mismo. ¿Eso es la caja de herramientas? Mueve el cursor aquí para ver el inventario. Bien. Hora de arreglar la máquina de papillas. Tenemos nuestra fantástica... Vale. Tenemos que cliquear. ¿Así? Vale, está hecho todo en manitas. ¡Eso debería bastar! ¡Yay! Lo hiciste, tubipapilla. ¿Podrías, por favor, hacer papilla y darnosla a cada uno de nosotros? Tenemos hambre. Sí, claro. Supongo que haré la mía cuando haya suficiente para ustedes, chicos. Es un solete, Po. Suena un poco horrible eso. Está lista. Hora de dársela a uno de mis amigos. Vamos a dársela a Lala. Que está triste. Hola de nuevo, Po, Sniff. Consolar. Insultar, ¿por qué? Anímate, Lala. Hice un poco de papilla para ti, para que te sientas mejor. Gracias, Po. Eres una amiga de verdad. Lala se siente un poco mejor. ¿No te fastidia? Te han llevado la cama. Uy, la cama. La comida. Suena horrible la papilla saliendo de ahí. Está lista. Hora de dársela a uno de mis amigos. Se la vamos a dar ahora al siguiente, a Tinky Winky, que es el que nos lleva acompañando más rato. Dipsy no se ha movido y tampoco está disgustado, así que el último. Aquí tienes, Tinky Winky. Gracias, Po. No podría vivir sin ti. Qué exagerado. O eso, que es un completo inútil y no sabe hacerse la tuba y papilla. Está lista. Hora de dársela a uno de mis amigos. Venga, compañero. No has hecho mucho, pero te la doy. Aquí tienes, Dipsy. Gracias, Po. No te olvides de ti. Debes de estar hambriento. Lo estoy. Soy un solete. Me dejo para el final. Hora de hacerme una tubi papilla. Diez horas más tarde. Estaban durmiendo los teletubbies en sus camas. No puedo dormir. La tubi papilla le ha sentado mal. Tinky Winky. ¿Qué va a hacer con las tubi papillas? ¡Hola! ¿Habéis visto esa cara? ¿Qué estás haciendo? Vuelve a la cama. Es tarde. Rompiste la máquina. ¿Qué estás haciendo? Y Tinky Winky no contesta. ¡Espera! ¿A dónde vas? Tinky Winky, trama algo. Despertar al resto. Seguirá Tinky Winky solo. Despertar al resto. Chicos, despierten. Tinky Winky rompió la máquina de papillas y se fue. ¿Por qué? No lo sé, pero estoy preocupada. Debemos encontrarlo. Ok. Voy a buscar una linterna de la masa de trabajo. Y estaré levantada en un minuto. Ustedes sigan. Esperaré aquí en caso de que regrese. Vale. Vaya jeta. Cogemos la linterna. Ya tenemos. Hora de encontrar a Tinky Winky. Era como si Tinky Winky estuviera poseído o sonámbulo, ¿no? Más bien, más que poseído. Vamos, Kumpo. Oh, qué susto. Vale. Aquí está. Vamos dos. Claro, esto puede ser bueno porque vamos dos. O puede ser malo porque a lo mejor estamos dejando a Dipsy solo. ¿No? Esto es cinemático. Yo no estoy haciendo... Ah, sí. Sí que hago algo. Pero solo me deja avanzar hacia adelante. Flores. Vamos, Lala. ¿Por qué ella va delante? Yo quiero ir delante. Tiene mala pinta eso. No me gusta. Se está alejando. ¡Nos separamos! No lo veo buena idea. Tinky Winky, ¿estás por aquí? Supongo que debería buscar alrededor. Aquí hay una tubipapilla. Tinky Winky, ¿cómo llegó esto aquí? Tinky Winky no parece estar aquí. Supongo que iré a revisar el lago. ¿Qué ha liado Tinky Winky? ¿Qué ha liado Tinky Winky? Vamos. Vamos a ir a revisar el lago. Aquí no hemos vuelto a ver tampoco esa... No, no. Que no sé, como tiene dos os, sería... ¿Están o no aquí, de hecho? ¿Qué taza? ¿No habla? Ahí hay algo. Es Tinky Winky. Y ahí está... ¡Ah! Está... Está Lala en el suelo. ¿Qué le pasó a Lala? La ha matado. ¿Estás bien? What the fuck? Oh, por Dios. Eso digo yo. Me está persiguiendo. Mejor voy a la casa rápido. Casa Teletubi. Y aquí hay un conejo. Eh... ¡Hola, hola! ¡Oh, dae! He muerto. ¿Por qué me gritas? Tinky Winky. No me grites. Pues a lo mejor no debería haber despertado a Lala. ¿No? ¿Estás bien? Es que me ha aparecido de cara. Vale, casa Teletubi. Porque es que yo creo que Lala ha muerto, eh. A ver. Voy a esquivarle. Venía de cara. Yo creo que ya debe estar detrás de nosotros. Música de persecución. Espero no haberla liado por el hecho... Porque como te están dando varias opciones, yo entiendo que va a haber más de un final. Espero no haberla liado por haber despertado a la pobre Lala. Se ha venido con nosotros con toda su buena fe. Y parece que Tinky Winky le ha destrozado la vida. Corremos. Está bien lejos, eh. Vamos, 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 vamos. Que como no me dejar mirar hacia atrás... Estaría bien que pudieras mover con el cursor la vista. Y así poder ver si me está persiguiendo sin tener que darme la vuelta. Porque... No me voy a dar la vuelta porque me da miedo... Que como me dé la vuelta, esté justamente detrás. Vamos, yo creo que ya estamos llegando. Ya estamos llegando, sí. Vamos. Dipsy, saca la escopeta. Dipsy está muerto también. ¡Le han arrancado la cabeza! Ahí se veía el guarda. O sea que realmente da igual. Si se hubiera quedado... ¡Hulk! Que vaya para allá, ¿no? Y el guarda de seguridad, ¿qué pasa? ¿Qué juega? Vamos, vamos. ¡Saltamos! ¡Madre mía! ¡Oh, se ha caído! O ha hecho un mortal. ¡Ah, no! Ha hecho un mortal. ¡Madre mía! Son ninja tubis. ¡No! Me he confundido de tecla. ¿Cómo puedo ser tan idiota? Vale, pues voy a volver justo cuando estaba por aquí. ¡Venga, estamos! Vale, nos está persiguiendo. Está justo al lado. Ahí ha habido un cambio rápido de teclas. ¡Corre, corre, 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 corre! Pero ¿y el guarda de seguridad no se supone que está aquí para protegernos? ¿El de blanco? ¿Ha salido un pantallazo de él como en las cámaras de seguridad? ¿No está ahí? ¡Oh! Está delante. Esquivamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y se rompe el árbol, leches. ¡Vamos! De todos modos, esto entonces lo ha hecho todo Tinky Winky. Lo raro también es que no, no. O sea, estaba ahí y no nos contestaba. O sea, no nos decía nada. Se acabó. Capítulo 1. Un nuevo día. Ha comenzado. Tinky Winky asesinó a Poe y al resto de sus amigos. ¿Crees que las papillas son responsables de sus ataques? Usa tu computadora en un intento de contactar otros tubis en la estación de satélite, pero sin éxito. Sin ningún retraso, preparas un plan para encontrar todas las papillas infectadas antes de viajar a la estación de satélite por ayuda. Está en ti descubrir la verdad. Pero lo raro es que Tinky Winky... Vale, las papillas pueden ser la causa, pero Tinky Winky lo que ha hecho ha sido romper la máquina de papillas. No signal. Demonios, por alguna razón no puedo contactar a la estación de satélite por ayuda. Parece que ahora estoy por mi cuenta. Está oscuro, debo buscar mi cámara de visión nocturna del trastero antes de salir afuera. El trastero está cerrado, debo abrirlo desde el cuarto de control. Una vez que consiga esas papillas, debería ir a la estación de satélite por ayuda. Otros tubis estarán ahí. Debo apurarme. Vale, ahora somos el guarda de seguridad con nuestro sombrero. Tenemos que buscar, entiendo... El cuarto de control está a la derecha. A la derecha supongo que es su derecha o mi derecha. Sistema de tuberías. Aquí falta una tubería. Vale, o sea que tenemos que buscar una tubería para poder reactivar el sistema de tuberías. Aquí no tenemos nada. La puerta está sellada. Debo desbloquearla desde el cuarto de control. Vale, pues cuando dice derecha es su derecha. Hay leches. Este sistema de cámaras... Es un poco así. Hay que acostumbrarse. Vale, sistema de tuberías. Tenemos que continuar. Vamos a ver por aquí qué tenemos. Tubería. Vale, una tubería. Esto podría ser útil. Con esto ya puedo reconstruir el sistema. A ver. Tubería. Bien, ahora debo aplicar la presión máxima en la tubería principal. El medidor está en lo más profundo de la zona roja en cuanto este esté completo. Vale, voy abriendo esto. A ver. A ver, abre. Son como llaves de paso, ¿no? No, así se han reducido. Así sube. Así sube. Así sube. Así baja. O sea, hay que subirlo. Así sube. Así sube. Así sube. Así baja. Así sube. Hmm. Ah, vale. Faltaba esta. Ah, vale. Y esta. No la veía. La presión está al máximo. Debería... Podría abrir el cuarto de control ahora. No se refiere a esta cámara que estaba aquí sellada, ¿no? No. Vale. Eh... Lo que había que hacer era... Cada una tenía una posición y en una posición subía y en la otra bajaba. No tenía mucho misterio. Vale, lo que pasa es que... Hemos venido por aquí. Vale, por aquí no puedo hacer nada. Así que tengo que continuar por aquí. Entiendo. Este es el centro de control. Olvidé cómo abrir esta puerta. Pues si lo has olvidado mal, vamos, tío. Que esta es tu zona. Vale. Aquí tenemos algo. Aquí tenemos unas escaleras. Que ahora vamos a investigar. No se pueden abrir. Vale. Pues tenemos que investigar cómo hacer para entrar aquí. Pero no... No vale con... Ah, vale. Aquí tenemos una palanca. Con esto ya vale. Pues se supone que hemos hecho lo de la presión, que era para esto. Vale. Ok. Hora de desbloquear la puerta del trastero. Los controles de la puerta deberían estar por aquí. Guay. Controles de la puerta. Vale. Pues utilízalos. Creo que me ha puesto algo y no lo he leído. Aquí hay algo. Es como si hubiera caído algo, pero... No parece que me deje interactuar. Tenemos que utilizar los controles de la puerta, de alguna manera. Ahí está ahora. Interactuando con ellos. Es que hay que darle tiempo, yo creo. Si lo haces demasiado rápido... Esto debería bastar ahora. Ahora voy a buscar la cámara de visión nocturna. Guay. Salimos. Pero vamos, eso lo tendrías que tener en tu oficina. ¿Qué clase de guarda de seguridad estás hecho? No sé, el que ha tenido unos años muy tranquilos. No se ha tenido que enfrentar contra amenazas nunca y... Ahora le noto un poquito oxidado. Venga, entramos. Eso es, ¿no? Ahí se ve algo. Cámara de visión nocturna. ¿Ya podrías tener una escopeta o algo? Píllala. Bien. Vayamos a buscar las papillas restantes antes de que hagan más daño. Clic derecho para encender la cámara de visión nocturna. Guay. ¿Tenemos nada más? Tenemos batería infinita, entiendo, ¿no? Clic derecho para encender y apagar. Vale. Ahí me indican cómo salir. ¡Oh! Se ha apagado la luz. ¡Oh! Hay un teletube ahí. ¡Hala, hala! Se vuelve loca la cámara. Parece Lala. Claro, pero es que no puedo distinguir su color con la cámara. Es que no tiene ninguna antena en la cabeza. Hay varios, hay varios. Corre. Vamos. Hay otro aquí. Lo bueno es que no me escuchan. O sea... ¿Sabes lo que os quiero decir? Que puedo correr. No me veían. Fácil. Autoguardando. 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 Hemos salido. ¿Y esa bengala? Ubicación de papilla. Si estoy en ocierto, debería haber una papilla más adelante. Mientras consiga estas papillas, más pronto podré buscar ayuda en la estación de satélite. Supongo que se refiere a la papilla que hemos visto que estaba ahí como detrás de un árbol o algo así. Tenemos que contactar con los otros tubis. Tinky Winky está cerca. Debo ser cuidadoso. La papilla. Ajá, la primera papilla. De acuerdo con mi computadora, debería haber cuatro papillas más en este área. Espero poder conseguirlas antes de que sea muy tarde. ¿A dónde debería ir a buscar papillas? Al lago. A la cueva. Última ubicación conocida de Po. Al lago. Aunque estamos en el lago. Venga, al lago. Ubicación de la papina. Este camino lleva hacia el lago. Espero no cruzarme con Tinky Winky. Es que si vamos a la última ubicación de Po, a lo mejor encontramos a Po, pero digo yo que también estará Tinky Winky, ¿no? Por ahí con ganas de destriparme. ¡Oh! Creo que he muerto. ¿A dónde debería ir a buscar papillas? Pues al lago no. A la última ubicación de Po. Algo ocurre. Ubicación de la papilla. Lo siento tanto. ¡No! Está Po colgado. Según esto, la ubicación de la papilla es por aquí. Ah, vale. Aquí está. Faltan más papillas. ¿A dónde debería ir a buscar papillas? ¿A la casa Teletubi? La cueva no me mola nada. Casa Teletubi. Ok, una papilla debería estar en algún sitio en este área. Oh, oh, no está Dipsy. ¿Os acordáis que Dipsy... Sí. A lo mejor debería ir andando en vez de correr. Vamos a ir a la cueva de todos modos. Tenemos que encontrar todas las papillas. Vamos. La entrada de la cueva. Debería haber una papilla por aquí en algún sitio. Vale, efectivamente lo que hay que hacer es no correr. Porque si corres te lo encuentras de cara. Y mueres. Ahora corre un poco. Porque lo hemos visto irse hacia la izquierda. ¡Y me mata! Pero es que estaba ahí y no he visto la ubicación de la papilla. Vale, pues vamos a volver al lago. Porque entonces quiere decir que puede estar en cualquiera de estos sitios. Vamos a buscarlo. Tengo que encontrar dos más, entiendo. O sea, que puedo elegir el sitio donde sea. Vale. Mucho ojo, ¿eh? Vamos despacito. Nada de correr. Cuidado. Cuidado. ¡Uh! Casi me pilla. Yo creo que es que va por el camino, ¿eh? Así que vamos a alejarnos un poquito del camino. Voy a correr un poco. Que si no tardamos la vida en llegar. Vamos, vamos, vamos. ¡Madre mía, que está en Mordor! Aquí hay un camino, miedo me da. Corra, atraviesalo. Creo que nos estamos acercando. Creo que nos estamos acercando. Vamos a andar. Corre un poco. Pero solo poco. Corre ahora. ¿Dónde está la papilla? Está ahí, está ahí. ¡Corre! Vale. Le hemos rodeado, le hemos rodeado. Al maldito Tinky Winky. Aquí está la papilla. Hay unos gases extraños. Papilla. Nos falta una. ¿A dónde vamos a por la papilla? Yo creo que a la casa Teletubi me parece más fácil que la cueva. En la cueva no lo veía. Y la casa Teletubi tiene que estar dando la vuelta. O sea, que si vas con un poco de ojo, lo ves. Una papilla debería estar en algún sitio. O a lo mejor tengo que ir al fin o no a todos los sitios. O sea, no lo sé. Cuidado, ¿va? Entramos. ¿Dónde está la Teletubi papilla? Cuidado. No hay papillas aquí. Quizá fuera de la casa. Me cago en la leche. ¡Me cago en la leche! Me han matado. O sea, que tiene que estar fuera de la casa. O vamos a la cueva. Vamos a la cueva. Venga. Estamos aquí cerca. ¿Qué es esto? Una Teletubi papilla. La tenemos, la tenemos. Papilla. Eran cuatro, en teoría. O sea, que deberíamos tenerlas todas, ¿no? Me van a hacer ir. ¿A dónde debería ir a buscar? Ahora tengo que ir a todos los sitios. Casa Teletubi. Pero, en teoría, ya hemos entrado antes. Me guardarán ese... Está aquí la papilla. Encuentro. Tinky Winky, para ya. Esto no eres tú. Es una papilla poseída. Se va a tomar la Teletubi papilla. Es como Popeye. ¡Oh, por Dios! ¡Oh! ¡La madre que lo parió! ¡Ja, ja, ja! ¡Yay! Tinky Winky. ¿Montañas o cueva? Necesito ir a la estación de satélite a través de las montañas o la cueva. ¡Ahora! Venga, decisión. Siempre vamos a la izquierda. Así que vamos a las montañas. Hay que seguir el izquierda. Siempre izquierda. En este canal siempre vamos a la izquierda. Además, no sé. La cueva me da como peor espina, ¿no? Es como más encerrado. Vamos. Empezamos ahí con la música de persecución. ¿Me persigue? No le veo. Vamos a las montañas. O a la cueva. Es que por un lado me llama más la cueva. No sé. Hay que elegir, ¿eh? ¿Cuál elegimos? ¿Cueva o montañas? Hay que seleccionar ya una. Los caminos se separan. Venga, cueva. No sé por qué. Me da la sensación de que la montaña parece como lo más... Lo más guay. En plan de... Ve a la montaña. Vamos a meternos en la cueva. YOLO. Capítulo 2. El viaje. En la última ubicación de papilla encontraste a Tinky Winky. Se transformó en un monstruo justo enfrente de tus ojos e intentó asesinarte. Después pudiste escapar hacia la cueva. Desde ahí deberías viajar a través de corredores como una suerte de laberinto para llegar a las afueras. Una vez a las afueras encontrarás la estación de satélite. Pero nosotros lo vamos a dejar por aquí. Sé que el juego tiene tres capítulos. Así que hemos hecho el capítulo 0 y el capítulo 1 en este vídeo. Está bastante bien. Quiero saber qué os parece. Quiero saber si tenéis ganas de seguir viendo el juego en el canal. La verdad es que me ha sorprendido para muy bien. O sea, es un juego que gráficamente pues está un poco limitado. Pero la verdad es que tiene una... Me hace mucha gracia que se toma muy en serio la manera de contarte la historia. Y eso está muy bien. Porque, o sea, no sé. Hace como que te metas dentro de verdad de lo que les está pasando a los pobres teletubbies. Y tenemos que investigar qué está pasando. Porque Tinky Winky se ha dopado mucho y ha matado a los demás teletubbies. Así que algo turbio tiene que estar pasando. Pero no me enrollo más. Espero que os haya gustado. Lo que sé, dejádmelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.